Bueno, muchas gracias, lo primero también quiero felicitar a Araberri, ya lo hice antes de las declaraciones previas al partido, porque me parece que ha hecho una temporada, está haciendo una temporada extraordinaria y hay una serie de equipos en los que yo creo que están ellos incluidos, los que tienen un mérito tremendo al nivel que están jugando. Y una vez dicho esto, pues bueno, la lectura del partido ha sido fácil, porque nosotros hemos estado muy metidos, nuestras defensas alternativas nos permitían dominar el partido en los dos primeros cuartos, a ellos les costaba leer las situaciones defensivas zonales y nosotros ajustábamos bastante bien, nos fuimos 16 arriba y en ese momento justo dejamos de hacer lo que nos había llevado a tener esa renta, que era estar atrás, intensos, y eso nos permitía jugar con bastante soltura ofensiva y luego hemos bajado nuestro nivel defensivo. Eso le ha permitido a ellos meterse en el partido. Ellos tienen dos jugadores realmente determinantes, que son capaces de anotar, pero también crear mucho juego. Y poco a poco se ha ido igualando el partido hasta que, bueno, hemos tenido yo creo que los dos equipos el desafortunado episodio en el que nos hemos visto sin muchos jugadores. No voy a entrar en juzgar lo que ha pasado porque quiero verlo detenidamente. Quiero ver el vídeo, lo veré esta noche, veré cómo ha sucedido porque no quiero precipitarme, porque lo mismo resulta que es que tiene razón los árbitros en la expulsión. No lo sé, quiero verlo. Sinceramente creo que se ha privado a un poquito del espectáculo, a las gradas que tenían un aspecto extraordinario, pero no quiero juzgar el arbitraje porque posiblemente lo mismo tiene razón. Quiero verlo detenidamente y una vez que lo estudie y vea cómo ha sido y lea el acta ahora, pues veremos cómo reaccionamos. Pero bueno, lo importante es que la victoria se ha quedado en casa, que todavía tenemos una semana más para poder ilusionarnos y seguir trabajando duro para ver si tenemos nuestras opciones, apurarlas hasta el límite del playoff. El descenso ya matemáticamente está conseguido, o sea que ya no tiene sentido volver a hablar del tema. Y bueno, lo que sí es cierto es que cuando nos hemos encontrado con cinco jugadores en cancha y dos juniors, pues el equipo ha demostrado mucho carácter y ha habido posiblemente errores propios de la tensión que se ha generado en el campo, pero hemos sido muy corajudos y estoy muy satisfecho del comportamiento de todos mis jugadores. Y poca cosa más, creo que la gente se ha divertido, aunque ha sido un partido complicado en el aspecto táctico para los entrenadores, pero yo creo que la gente se lo ha pasado muy bien y ojalá seamos capaces de mucha gente que habitualmente no viene al multiusos y hoy se ha acercado por el tema de la lucha contra el cáncer, que se una a nuestra causa y si en nuestro caso hemos podido ayudar un poquito a la importantísima causa de la lucha contra esta enfermedad, pues estoy más que satisfecho. Preguntas, por favor. Yo tenía una duda, yo creo, quiero ver el vídeo y quiero ver cómo empieza todo, lo primero, pero también si cuando los jugadores entran a la cancha ya se ha terminado el cuarto, con lo cual el tiempo está a cero y no sería expulsión de los jugadores. Quiero verlo porque, y también lo digo, y quiero ver el reglamento. En este caso tengo mis dudas y lo mismo tiene razón. Lo mismo en este caso, pues voy a ver si está específicamente contemplado en el reglamento de, si entran a la cancha cuando está el partido a cero porque ha terminado el cuarto, pues es motivo de expulsión. Lo que está hecho, está hecho, está. Y ahora, bueno, vamos a verlo y nada más. Yo he intentado ahí que nadie se moviera de la cancha, pero tenían clarísimo los números que tenían que ir fuera. Nos quedábamos con cinco y dos jugadores junior que, si bien él sí que entrena habitualmente con nosotros, pero Pedro no ha hecho ni un entrenamiento con nosotros, hubiera tenido que saltar a la cancha y hubiera sido complicado. Pero bueno, hemos estado listos y no hemos bajado nuestro nivel defensivo en los momentos donde, posiblemente, el miedo a hacer falta hubiera, en muchos casos hubiera, hubiera sido lo normal y nosotros no lo hemos hecho. Hemos estado muy bien defensivamente en los últimos minutos. ¿Y no crees que hubiera sido a lo mejor un poquito más fácil en ese sentido de hacer un poco la vista gorda y sancionar a los dos implicados en esa...? Es que no lo sé. Quiero verlo, José, porque pitar es complicadísimo. Y en este tipo de circunstancias, cuando pasa todo eso, pues yo creo que sí hay que mantener la sangre fría y la cordura, que posiblemente sea una cuestión de todo. Los jugadores los primeros, que son los que están en la cancha, nosotros los entrenadores que estamos fuera, los árbitros que no se dejen llevar por el ambiente, la mesa que también tiene que ayudar. Bueno, quiero verlo todo detenidamente para ver cómo ha sucedido. Pero hemos ganado y no quiero embarrar la victoria con el tema arbitral porque hemos salido perjudicados los dos y, a lo mejor, posiblemente, también el público. Pero bueno, ellos creo que se han divertido. Con problemas difíciles con el equipo, como, por ejemplo, con el Quinteto del último cuarto, ¿mejor responde? ¿Otra vez más? Yo tengo una inmensa suerte que tengo una serie de jugadores súper comprometidos, podrán estar más o menos acertados, pero hay jugadores que desde el principio de temporada han demostrado el compromiso con el club y estoy encantado con ellos. Sin ese espíritu que reina dentro del vestuario, ese tipo de situaciones no se solventan con una aparente facilidad que no ha sido. Gracias por ver el video.